jugones y jugonas amigos y amigas, hoy vengo a platicarles de Venture Zone, un juego de Michael Rienek que pues es publicado por Lucrum Studio, pero dicen por ahí que David lo va a estar aplicando como aventurero para el próximo año o algo por el estilo, donde pues aquí estamos armando un grupo de aventureros, aventureras para llevar a cabo diferentes misiones, básicamente estamos tratando de conseguir tesoro y para conseguir tesoro, bueno vamos a depender de las cartas que tenemos aquí, tenemos diferentes cartas, ahorita vamos a acomodarlas para poder explicar para qué sirve cada una y también aquí tengo dónde colocar las cartas porque este simplemente es un juego de cartas, entonces voy a sacar suficientes para tres y lo demás ahora sí vamos a explicar cómo es que funciona, de qué es lo que trata, como les comento entonces en aventureros estamos armando un grupo de expedicionistas con diferentes habilidades para ir a reclamar tesoros, esos tesoros están aquí en la parte superior izquierda, por ejemplo este me da un diamante, este simplemente es un reportero, no me da nada, este trae un mapa este trae un artefacto, acá son tres rubis, otros artefactos, entonces todos ellos me van a traer diferentes beneficios, de este lado tengo lo que son las amenazas, estas vienen siendo cosas que tenemos que superar en caso de que no se pueda vamos a perder a uno o dos o tal vez varios aventureros, entonces hay diferentes amenazas para enfrentarnos durante el juego y de este lado tenemos lo que son las cartas del cazador de artefactos, este cuando lo juegas te va a permitir escoger una carta y ponerla boca arriba y esta carta no puede ser jugada entre las amenazas por ejemplo, estas arañas van a deshacerse de los aventureros que tengan estos símbolos, si tu aventurero trae estos tipos de artefactos va a ser consumido por las arañas, este por ejemplo es una trampa y va a deshacerse de tus aventureros que se encuentren en las orillas de tu juego, este pues se va a deshacer de estos aventureros y así cada una, este está bien interesante, son dos que estén conectados, ahorita les explico por qué y por acá tenemos otra también bastante, digo son bastante explicativas, esta amenaza se va a deshacer de los aventureros que tengan una o dos, esta las que tengan una o tres y esta es yo creo que la peor de las amenazas, porque esta vas a revolver tus aventureros y dos al azar se van del juego, entonces tenemos un montón de aventureros y todos ellos pues tienen diferentes habilidades, las habilidades vienen aquí abajo explicadas, las habilidades son por color o bueno, las habilidades son para aventurero y por color porque cada aventurero tiene su propio color, por ejemplo como ya les dije el reportero no hace nada, por acá tenemos entonces al profesor, el profesor te va a dejar tomar una carta del tope y luego una carta de tu mano la vas a meter al fondo del mazo, tenemos por acá al aventurero, este escoges a otra persona en la mesa y todas las cartas de tu mano las cambias con esa persona, esta es el coleccionista o la coleccionista, vas a darle una carta a otra persona en la mesa y esa persona te debe dar una carta que no sea del mismo color o bueno, del mismo personaje este como ya les dije es el cazador de artefactos y pues va a poner a uno en la mina para lo que ya no se va a poder jugar, este otro es el guía, el guía te permite regresar una carta que tienes abajo a la mano y esta la última es la aeronauta, te permite cambiar una carta de otra persona en la mesa por una carta que tengas tú en la mesa, así vas a crear tantito caos o bueno, a lo mejor estás haciendo algo completamente planeado, vamos a ver cómo se juega, Venture Zone se juega por tres rondas, en cada ronda lo que estás haciendo es jugar en turno una carta, solamente puedes jugar cada carta una vez, por ejemplo si yo juego un reportero, el siguiente turno no puedo jugar más reporteros porque ya tengo un reportero, mi expedición es de un personaje único para poder completarla tenemos tres amenazas, una va a comerse a todos los que tienen mapa en los símbolos de la esquina, otra va a comerse a todos los que tengan estos tipos de artefactos, anillos y figuras y esta otra amenaza es una trampa que se va a deshacer de los dos personajes que tengan los extremos, voy a quitar esto de aquí y siento que está estorbando un poquito más de lo necesario, así que vamos a continuar, yo ya jugué una carta y ahora vamos en orden cada quien a jugar una carta, juega una carta, hace su habilidad, juega una carta y hace su habilidad, sigo yo, yo puedo jugar por ejemplo esta carta para hacerme de una que no me guste, ahorita yo creo que me vas a hacer de esta, se la voy a dar a esta persona y a esa persona me tiene que dar una que no sea de ese color, voy a suponer que no, esta sí es de ese color, tú ven para acá, listo, sigue la otra persona, juega una carta, le cambia con esta por ejemplo, le cambia las cartas al otro jugador de aquel lado, y ahora este jugador juega una carta, uy salió el cazador de artefactos, bueno, vamos a escoger una al azar y esa no se va a poder jugar, porque pues somos bots, son bots y no me voy a poner a pensar que elegir, y listo, dicen el aeronauta ya no se puede jugar, no hay problema, eso solamente quiere decir que puedo jugar esta y al jugar esta, regreso una a la mano, bla bla bla, juego una carta, bla bla bla, juego una carta, bla bla bla, sigo yo de nuevo, de nuevo juego esta carta, me deshago de una, se la doy, bueno, ahora, no, este ya cambió las manos con esta, así que se la doy a él, le di una morada, así que no puedo agarrar una morada, y agarro una morada, vamos a agarrar otra entonces, y agarré una verde. La ronda, o bueno, tu ronda va a terminar cuando ya no puedas jugar cartas, por una u otra razón, por ejemplo, ahorita va a dar la vuelta, y todavía puedo, no, ya no puedo jugar cartas, ya no puedo jugar cartas, ni modo, mi plan era tratar de conseguir un cazador de factos, para cambiar esta carta, poder jugar esta, y luego, pues de alguna manera intercambiarla por un reportero, y así venir a enfrentarme a esta amenaza, y perder solamente los que no me dan ningún punto de victoria, pero bueno, no fue así, aquí abajo, entonces todavía puedo jugar, ya no puedo jugar nada, ninguna la puedo jugar, tengo que enfrentarme a una de esas tres amenazas, estas que sobran, esta no la puedo jugar porque ya la tengo, esta no la puedo jugar porque ya la tengo, y esta no la puedo jugar porque si la juego, la asesinan, las que sobran, las descartamos, y listo, entonces, tu turno consta de jugar una carta, llevar a cabo el efecto, y repetir hasta que ya no puedas jugar carta, en ese momento tienes que enfrentarte a uno de los tres retos o amenazas que tenemos, como no tengo mapa, y no tengo, pues estas dos no me afectan, así que vamos a ir a meternos por acá, al vencer esta se pone boca abajo, los que no sufrieron daños se vienen contigo, y estos van a ser puntos de victoria al final del juego, listo, ya no puede jugar más, bueno, va a tratar de vencer esta, y pues esta lo que dice, es que tiene que deshacerse de dos cartas, no, pues dos cartas de la orilla se van, y ya por último, aquel tiene que vencer este, que es lo que pasa, vamos a ver que es lo que tiene ahí, mira, vas a perder este chango, y vas a perder este de acá, esta se voltea, y listo, esto bueno, podemos sacarlo de juego, podemos revolverlo, dependiendo de cuantas personas estemos, porque como son tres rondas, son tres para una ronda, tres para otra ronda, y por las tres que pasaron, como solamente son doce, seguramente si juegan de más personas, van a estarlas revolviendo para tener más rondas que jugar, ahora bien, entonces, de este lado, se quedó con estas cuatro, normalmente, no vamos a ver ya cuánto es, pero no voy a llevar a cabo las tres rondas, y esta persona va a contar, aquí tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos, de este lado yo tengo uno, dos, tres, cuatro puntos, y de este otro lado tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos, ¿cuáles van a ser los puntos entonces? Entonces, al finalizar las tres rondas, vamos a ganar puntos de victoria de acuerdo a los símbolos que acumulamos, por ejemplo, cada uno de los rubies te dale un punto de victoria, aquí tengo uno, dos, tres, y con este otro, cuatro puntos de victoria, acá otros dos, cinco, seis, cada artefacto te va a dar un punto de victoria, pero los mapas son especiales, ahorita los explico, entonces, por ejemplo, aquí tengo uno, dos, acá tengo otro tres, y en el caso de conseguir una tercia del mismo tipo de artefacto, te da cuatro puntos extra, así que aquí tengo uno, dos, tres, y cuatro, siete puntos, y los mapas, les digo, son especiales porque ellos van a contar las cartas de ese color, por ejemplo, este mapa me da dos puntos, este mapa me da un, dos, tres, cuatro puntos, y este mapa de acá me da dos puntos, para de esta manera tener un total de veinticuatro puntos de victoria. Entonces, Vertuzo, a pesar de que el libro de reglas me parece, bueno, el libro de reglas son, pues, estas hoja, por los dos lados, y este otro con la referencia de qué hace cada personaje, y, pues, lo que les platicaba de lo que hace cada amenaza. Está sencillo, pero con reglas complicadas, en sí, es como les digo, simplemente es juegas una carta, activas la carta, pasamos a la siguiente persona, si en tu turno no puedes jugar carta, entonces tienes que enfrentarte a uno de los retos o amenazas que están en la mesa. Vas a jugar tres rondas, y quien junte la mayor cantidad de puntos de victoria, como ya vieron, al final de esas tres rondas, es quien va a ganar el juego de Venture Zone. Como les digo, tenemos nuestros aventureros, tenemos nuestras cartas de amenaza, que el cazador de tesoros va a estar amenazando a que no se puede jugar algún tipo de carta, y todas las diferentes cartas de amenaza, que están bastante bien explícitas, la información está clara, esta amenaza se va a llevar a los azules, a los verdes, y a los de cazadores de tesoros. Esta, por ejemplo, se va a llevar a todos los que tengan un rubí y tres rubís. Entonces, es bastante amigable en cuanto a simbología, está un poco complicada la de los aventureros, eso sí, pero fuera de eso, me gustó, no creí que me fuera a gustar, lo veía demasiado simple, pero ya que jugué una ronda, dos rondas, ya todo empezó a brillar. Y pues quiero agradecerle a Manu Santillán, que fue quien me prestó este juego para enseñarles cómo es que se juega. Ahora sí, amigos, aventúrense a picarle al botón de suscribir, y sobre todo, recuerden jugar algo diferente. Gracias. 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 Gracias.